Hay canciones, uno se acuerda del rancho, por lo menos yo me acuerdo de cuando andaba de novio, le daba un beso a mi novia y me enteraba yo que no sabía cenado anoche, todavía venía saliendo a Yocotes por lo menos, yo le decía caray me hubieras invitado con este hombre que traigo, bueno pero así es la vida, nosotros que les podemos decir, yo hago las canciones, las compongo, les pongo música y las grabamos y después de que las grabamos y las presentamos, como este día, vamos a regalar dos discos, dos discos de los nuevos, los que acaban de salir ahorita en este momento, dos discos Es lo que le mandamos aquí, la felicitación Disco, disco, se los vamos a regalar a dos suegras, así que si alguien ya no quiere a su suegra, alguien que manda a su suegra para acá, yo me la llevo para México No, después para pasar o para regresar Este es el disco nuevo, este es el disco nuevo A ver, la mano, usted tiene, es suegra, tiene cara de que no es suegra Si, trajo la Entonces es una suegra, trajo la hija Pásenselo por favor, gracias Otra suegra, usted también es suegra Y trajo al hierro también También trae cara de felicidad No es posible, las suegras siempre vienen enojonas ¿Cómo crees? ¿Qué te pasa? Pásenselo ahí a la suegra Las suegras son las más felices Es que, es que miren Les voy a recomendar algo señoras Señoras, por favor escúchame lo que les voy a decir No se busquen gente guapa, búsquense gente fea Los guapos nada más se tiran de la cama y dicen gózame Pero los feos, los feos tienen creatividad Duérmanse con un feo Y van a ver que al otro día salen con una sonrisota y unas ganas de vivir la vida Y, que es falso Así que les recomiendo un feo Pero vámonos licenciados porque el tiempo se va ¿Quieren de las viejitas? ¿Les gustan las viejas de cariño? ¿Les gustan las viejas de cariño? ¿Les gustan las viejas de cariño? Ahí les van unas canciones que están como mis primas Para la gente de Atencindo No Ahí está Atencindo Melitón, condado Rivera que está cumpliendo hoy en el suelo Hoy cumpleaños Melitón y nos vamos a festejar Ahí está Melitón Bueno, esto se llama Perdón licenciado Esto se llama Vamos a reír de cumbia, dice Vamos a reír de cumbia, dice S Ihnen Suscribete No Si Atencindo No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.